Cada día desaparecen en Cataluña una media de 10 personas, constituyendo un grave fenómeno social. Por este motivo, los Mossos de Escuadra tramitaron el año pasado 3.748 denuncias por desaparición, lo que supone un aumento de un 3,5% respecto del año anterior. Según Mossos, están tramitando una media de 302 denuncias al mes por la desaparición de personas. Los menores de 13 a 17 años en Cataluña representan el 27% de los desaparecidos. Un 61% de los desaparecidos son hombres y el resto mujeres. Algunas de estas desapariciones llevan muchos años sin resolverse, como es el caso de Cristina Bergua Vera. Cristina tenía sólo 16 años cuando desapareció en Cornelada de Llobregat, Barcelona, el día 9 de marzo de 1997 en circunstancias no aclaradas. Y a pesar de los constantes esfuerzos de su familia por mantener vivo su recuerdo, nunca más se ha vuelto a saber nada de ella. En recuerdo de Cristina, se ha designado el día 9 de marzo, que fue el día de su desaparición, como el día nacional en España de las personas desaparecidas sin causa aparente. Es cierto que un amplio porcentaje de las denuncias por desaparición se acaban resolviendo, simplemente cuando los desaparecidos regresan a sus casas. Sin embargo, y lamentablemente, no siempre es así. Por ejemplo, en 2022 quedaron 72 casos abiertos en los que no se ha vuelto a ver a las personas desaparecidas. Según la Unidad Central de Personas Desaparecidas de los Mossos de Escuadra, aseguran que las desapariciones más duras son las de tipo criminal. Se trata de desapariciones que generalmente implican homicidio y la posterior ocultación del cadáver. Estas representan solamente un 0,001% del total y suelen estar relacionadas con el crimen organizado y con el tráfico de drogas. La desaparición de personas en Cataluña y en España, por su magnitud, se ha convertido en un grave problema social. Hasta el punto de tener que crearse un centro coordinador denominado Centro Nacional de Desaparecidos. Este centro pionero en muchos países con el mismo problema depende de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y aporta mejoras en los procedimientos de investigación para la resolución de estos casos. Gracias a la posibilidad de cruzar informaciones de distintas bases de datos, los investigadores pueden identificar huellas de cadáveres anónimos de personas que todavía constan oficialmente como desaparecidas. Esperemos que con todo esto se pueda reducir la incertidumbre que tanto dolor está causando a los familiares de los desaparecidos. Y todo ello sin que Cristina ni los demás desaparecidos dejen de estar en nuestra memoria y en nuestros corazones. Gracias.